Es Alejandro Grandinetti, que es Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe y es candidato a Senador por el Departamento de Rosario. Gracias por tu tiempo. Hola Antonio, un verdadero gusto estar nuevamente contigo. Si yo te tengo que preguntar a cargo de la gestión del turismo dentro de la provincia de Santa Fe, vos dirías, esto que hice, realmente estoy contento de haberlo hecho. Tres cosas fundamentales, Antonio. La primera, que lo pusimos dentro de la agenda política, como política de Estado. La verdad que es una industria, un sector, que crece en los últimos 30 años por arriba de la media, en el mundial, el crecimiento del mundo, el turismo es el que más crece como sector. En la Argentina es el cuarto sector que más divisas le incorpora, dólares le incorpora a la República Argentina. O sea, hoy está por arriba de las carnes. O sea, vos decís, bueno, nosotros exportamos carne y somos un país de referencia en exportaciones de carne. Bueno, el turismo, entendido como aquellos que vienen y dejan sus dólares en la República Argentina, genera más divisas que las exportaciones de carne. Y en ese panorama, a nivel mundial y a nivel argentina, la provincia de Santa Fe estaba absolutamente al margen. No había un proyecto que nos permita estar en los lugares que tenemos que estar. Esto es, dentro de las principales provincias de la República Argentina. Entonces, el primer punto es decir, logramos con Omar Perotti que esto sea una política de Estado, donde es acordada incluso por los grandes referentes de la oposición, tanto, por ejemplo, la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, que son dos ciudades que no tienen un color político diferenciado. Tanto Pablo Haskin, la Rosario, como Emilio Jatón en Santa Fe, para nombrar dos de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe, acuerdan con esto. La segunda, que hicimos obras de infraestructura muy importantes, eso van a quedar, más que hablar, más que decir de la necesidad que teníamos de poner el sector en movimiento, van a quedar inversiones por cerca de 26.000 millones de pesos del sector público que van a impactar fuertemente en el tema de la turismo, desde rutas, accesos, caminos, en lugares donde era muy diferente, armando, por ejemplo, un tripiado, un ingreso de una laguna o un laboratorio morante, el ensayamiento de la Ruta 1, de iluminación nueva en Calla Está, museo ferroviario, un centro de interpretación en Punta Quebracho, en Puerto Canel San Martín, en Reconquista, en fin, obras concretas van a quedar. Y el tercer punto, la innovación tecnológica, que somos pioneros en Iberoamérica, a través de Vivi Santa Fe, y eso nos permitió ser número uno en el tema de tecnología aplicada al turismo. Entonces, hay tres elementos que me permiten decir que esta gestión de tres años y medio, atravesada por una pandemia, con una paralización, con una ayuda que necesitamos hacer al sector para que nos quiebre, nos permite al cierre, el día de diciembre, decir, bueno, quedaron tres o cuatro escalones ya armados para la próxima gestión. Es una pregunta que se me ocurre al escucharte, ¿no? Porque ayer, mirando televisión, veía, por ejemplo, en San Telmo, uruguayos, brasileros, chilenos, y en la entrevista decían, es como que es Buenos Aires y la Patagonia, ¿no? Como que cuando ven a Argentina, ven eso. Por lo menos la impresión que yo tengo, corregime. No, es correcto. Pero es un turismo que sí trae divisas y que se mueve mucho en función a la diferencia que hay hoy del dólar y que le cuesta la mitad comer o dormir aquí que en su país, ¿no? Incluso el tema de uruguayos, por ejemplo, ya tenés un impacto muy fuerte y se ve en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en los fines de semana largos, realmente se ve y se nota. Con respecto a los brasileños, es cierto, vos sabés que apenas asumimos, me tocó ir, invitado por nación, a la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en la FITUR, que es la más importante del mundo, y aproveché a hacer una agenda para ir con el ministro de Turismo, Felipe González, el que había sido ministro de Turismo y que es un poco el padre del mundo del turismo español moderno, ¿no? Y cuando le preguntaba, bueno, maestro, dígame cómo hizo para que el 17% del PBI de España lo explique el turismo. 17% del total de los bienes y servicios comercializados de su producto bruto interno corresponden al tema turismo. Y me decía, de una forma muy fácil, Alejandro dice, le vendo barato a los que tienen plata, al principal mercado de Europa. El principal mercado europeo de turismo, emisor, es Alemania. ¿Qué le vendieron los españoles? Le vendieron barato lo que ellos querían y necesitaban. Ellos querían y necesitaban playas. No era bueno lo que pasaba con los franceses, o sea, era caro el turismo de playa en Francia, era complicado, lo mismo que en Italia. Ellos, bueno, le dieron playas a los alemanes y convirtieron a España en un verdadero modelo de éxito a nivel mundial. Los brasileños son los principales. Me dice, usted tiene que buscar el principal mercado emisor de Sudamérica. ¿Cuáles son? Principal cliente turístico. Brasil. Perfecto. Nosotros tenemos interconexión con Brasil. Nosotros tenemos vuelos a Río de Janeiro y a San Pablo. Lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí es lo que estamos hoy desarrollando con la embajada y el consulado en Brasil, en San Pablo, y el consulado en Río de Janeiro, que los brasileños que vengan hasta aquí tengan la posibilidad de conectar con el resto de la República Argentina, principalmente con Bariloche, porque tenemos nosotros un cuento aéreo, de un vuelo diario con Bariloche. Bueno, ahora San Diego Calafate. Tenemos con Iguazú, desde Rosario. Tenemos con Mendoza. O sea, creo que la inteligencia de la provincia de Santa Fe para ese tipo de turismo, que tenga un ingreso diferenciado de Buenos Aires y que le podamos ofrecer, además de juego, ellos tienen prohibido el tema de juego, por ejemplo, casinos, tanto en Santa Fe, Melincue, como en Rosario, el tema del deporte, que a ellos les gusta mucho, y unas ciudades, o dos ciudades, que son realmente muy lindas, con muy bonitas, con muy buena gastronomía, como en Santa Fe Rosario. O sea, creo que por ahí también nosotros podemos, de a poquito, ir colándonos. Pero para que eso ocurra, bueno, nos han sacado 10, 15, 20 años de trabajo, tanto Córdoba como en Río, por ejemplo, para nombrar las otras dos provincias de la región centro, Antonio. Sí, de todas maneras, me parece que toda la costa del Paraná en estos últimos años ha tenido un incremento, no sé si toda, pero yo advierto que hay un mini turismo no extranjero, pero como que el oeste de la provincia de Santa Fe se vuelca hacia el este, hacia el Paraná, ¿no? Porque el turismo es como que contagioso, se fue fulano, se fue mengano, ah, yo también me voy. Es como que cuando hay turismo, todo el mundo intenta irse. Cuando se frena, se frena para todo. Exacto, pero en cuanto al turismo internacional, por ejemplo, me he ido en San Javier, que nosotros tenemos esa medición, estamos en un 129% de turismo internacional en esa zona, con respecto a la prepandemia. O sea, duplicamos, crecimos un 30%, recuperamos todo, crecimos un 30% más, principalmente de turismo norteamericano. Y bueno, nosotros creemos que con la creación del Jaucan Gas como parque nacional, vamos a tener un piso de visitantes anual, cuando esté en su región en pleno, de entre 300 y 350 mil visitantes a año, comparando, por ejemplo, con los palmares en Entre Ríos, o con... ¿Pero en ese sentido Entre Ríos, entre que han encontrado aguas termales, por todos lados, y parques acuáticos? Me parece que el sector privado de Entre Ríos es como que viene algún paso adelantado con la provincia de Santa Fe. Me parece a mí. Varios, varios, Antonio. Hoy es una potencia. El segundo mercado más importante de la República Argentina, en cuanto a volumen, es Córdoba. El primero es Provincia de Buenos Aires. Después tenés la Patagonia y el máster en cuanto a volumen, y Entre Ríos está peleando entre el cuarto y el punto lugar. Entonces, que eso lo hablamos con el gobernador, me dicen, ¿qué diferencia hay entre Entre Ríos y nosotros? ¿Misma temperatura, mismo mosquito, misma lluvia, mismo río? ¿Mismo río? Es más, nuestro río es más extenso, nuestra jurisdicción sobre el río, nosotros tenemos 800 kilómetros, compartimos una parte con Entre Ríos y una parte con Corrientes. Entonces, la verdad que lo que hicieron fue tomarlo como una política de desarrollo económico. Córdoba, Córdoba, el 80% de los municipios, 78, casi 80%, 78 seguro de la cifra, sus ingresos de las comunes y municipios son de turismo. No es el caso de la provincia de Santa Fe. Nosotros somos una provincia, déjame que ponga las comillas, rica. Como provincia rica, nosotros cerrábamos en diciembre y abríamos en marzo. No íbamos. Tal es así, que todavía hoy nos cuesta que nos apruebe, nos aprobó Senado, nos falta que nos apruebe Diputados, la venta de la colonia que nosotros tenemos en Altagracia. Es la única provincia de la República Argentina que tiene un previo en otra provincia para hacer vacaciones. Ajá, es cierto. No tiene un acuerdo con las provincias. O sea, yo puedo hacer un acuerdo con Altagracia, pero vos mandame los corobeses acá y yo te mando, para que vean el litoral, y yo te mando los santapesinos a Coro. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, vendamos esto con aspectación exclusiva, para que hoy en las generales, hagamos tres centros modelo de turismo social en la provincia de Santa Fe. ¿Cuántos centros de turismo social en la provincia de Santa Fe tiene la provincia? Cero. Pero tenemos en Córdoba. Tenemos otro en el túnel subcluvial, que no por casualidad está en el territorio interriano. Porque en realidad la política no entendía a la industria del turismo como una industria que genera recursos y empleo. Que en última instancia de eso se trata, no es solamente que es lindo tener turistas, ¿no? Te llevo a la política y antes le aclaro a la gente. Para ser senador, la provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos, tiene un senador por departamento y para llegar a ser senador hay que ganarle a todos los que quieren ser senador en ese departamento. O sea, todos los que se candidateen en el departamento de Rosario, si Grandinetti va a llegar a ser senador, le tiene que ganar a todo eso. ¿Es correcto? Correcto. ¿Por qué el desafío? Porque, a ver, una cosa es estar en una lista de diputados, otra cosa que uno entra ahí mezclado, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, es mi cara y le tengo que ganar a todos y voy a llegar a ser senador. ¿Por qué él sí? ¿Por qué decidiste que sí? Primero porque es el departamento más importante de la provincia de Santa Fe. Seguro. Y porque creo que la situación de gravedad que vive principalmente la ciudad de Rosario, pero yo creo que ahora hay que hablar de una mancha metropolitana que incluso trasciende el departamento y que llega a 1.700.000 habitantes según el censo de 2010. el último no lo tengo. Estoy dando cifras que seguramente es mucho mayor. Que si la política no entiende que requerimos de modificaciones estructurales que tienen que ver con la ley, con la creación de normativa, generalmente los senadores y sobre todo en el sur son muy poco conocidos. ¿Por qué? Porque dependían de la voluntad del que ponía el dedo para elegir de candidato. Y creo que lo que nosotros por lo menos lo que nosotros estamos haciendo no lo creo. Estoy convencido de esa partida de los propios intendentes, presidentes comunales, incluso también con la propia ciudad de Rosario. Nosotros necesitamos una reforma constitucional para que plantee entre otras cuestiones una policía que sea departamental. No va a solucionarlo con una policía que sea de la ciudad de Rosario. Tenemos que generar nuevas instituciones. Y el lugar donde se genera referencia a lo departamental e incluso a las intendencias. Te reí porque sabes dónde va la pregunta. Tengo entendido que hay un grupo de intendentes y de presidentes de Comuna que son también los que te impulsaron o te llamablaron o te empujaron para que tuvieras la decisión. Es una construcción territorial porque hoy tenés el lío en Rosario, mañana lo vas a tener en el FUNA, en Ivalucea, en Gondor Galvez. O sea, por eso digo que necesitamos, hay un proyecto que pasó casi inadvertido, te pido que por favor lo veas porque te va a gustar mucho del Ejecutivo Nacional que mandó Omar Perotti hace menos de una semana, de autonomía que es muy amplio y autarquía de los municipios y comunes. Todo aquel que quiera pedirlo en educación, en seguridad, lo va a poder solicitar conjuntamente con los recursos necesarios. Ante problemas nuevos como es el tema de crimen organizado, de narcotráfico, pero también el tránsito de los Santo Tomé y Santa Fe. Vos no podés pensar en Santo Tomé separado de Santa Fe. Y el departamento tiene que tener herramientas de gobernanza, como se dice actualmente, o de gobierno, que incluso también animarnos a que sean a través de elecciones. O sea, que ese gobierno tenga una representación directa por parte de cada uno de los vecinos. O sea, hay que cambiar la vida de los vecinos. Todo lo demás es sanata. Y viene de abajo hacia arriba. Y lo que nosotros venimos haciendo por mi gestión, cuando yo te hablo de un museo ferroviero, te estoy hablando en Pérez. Cuando yo te dije estamos haciendo el punto de quebracho y te estoy llamando el puerto de Názar Martín. ¿Cuántas obras de infraestructura desarrollamos en Rosario? Ninguna. En Santa Fe, ninguna. ¿Por qué? Porque creemos en ese federalismo, entre comillas, que son las grandes manchas urbanas. Coronda casi hoy está integrado en Santa Fe. Pero no me cabe ninguna duda, queda lejos todavía. Pero no me cabe ninguna duda que Saucer Viejo sí está al lado. Como está Funesco. Y esa, la discusión sobre eso, sobre cómo yo me tomo un colectivo y llego a Santa Fe para trabajar o llego a la ciudad de Rosario para trabajar desde Villago Salvador Galvez o de Pérez, el enclave más pobre del barrio más pobre que queda en Rosario es Cabinueve. Está en Pérez. Ahí es donde nosotros hicimos una obra para desarrollar el turismo. En la ciudad de Pérez. Que voy a estar esta tarde y voy a estar en Pérez. Entonces hay una visión política que me permite o nos permite a nosotros actores políticos de la política realmente dar soluciones y discusiones dentro de un marco donde se tiene que dar en la creación de las leyes necesarias para cambiar la realidad de la provincia de Santa Fe. Con esto lo que decía era más fácil ir colgado en los pantalones de Omar Perotti en la lista de diputados. De hecho me preguntó el gobernador ¿qué querés? ¿Qué necesitás? ¿Dónde te ves? Le digo compitiendo 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 cualquier lado pero compitiendo. Dos minutos para terminar y con la última pregunta en una síntesis ¿vos creés cuál es para que la gente sepa cuál es la relación entre un senador las fuerzas policiales y una posible policía departamental por así decir qué es lo que están planteando? Hoy ninguna o sea hoy como como senador no tengo ninguna injerencia ningún ejecutivo tiene injerencia lo que nosotros estamos proponiendo una reforma a la constitución que además de agregar derechos de cuarta generación que hoy no están incluidos en nuestra constitución y si en la constitución nacional que le cambien la vida realmente a la gente crear nuevas instituciones pero no para generar cargos nuevas instituciones que permitan resolver problemas concretos el problema de la seguridad y una mancha urbana de 1.700.000 metropolitana de 1.700.000 habitantes no se resuelve por los intendentes por los concejales sino que tenemos que crear nuevas estructuras para darle respuestas concretas de salud de transporte de vivienda y de seguridad y esa es la discusión que tenemos que dar desgraciadamente no sé si si vos coincidís conmigo no es el debate que se da en el senado eso es lo que yo quiero llevar así vos tuviste la suerte de recorrer el mundo de conocer muchas ciudades y cuando vos llegas a Madrid hablas de un área metropolitana en Madrid lo mismo Nueva York lo mismo Barcelona Cava hoy es es una los barrios eran casi las localidades internas que vos tenías bueno lo mismo hay que hacer para estas grandes manchas urbanas que tienen o estas metrópolis que tienen problemas muy graves y que no se van a poder solucionar tal cual está armada la estructura política de la provincia de Santa Fe gracias como siempre Antonio un verdadero placer de la provincia de la provincia Gracias.